Soy Vilma Novik Freire, de Río Tercero, provincia de Córdoba, República Argentina. Quiero agradecer al Ente de Cultura de la provincia de Tucumán y al grupo Tucucuentos Solidarios por haberme invitado a este quinto encuentro internacional congresales de la palabra. Para quienes hemos tenido el privilegio de estar en años anteriores, no de manera virtual como este desafío de ahora, podemos decir que cuando hemos regresado a nuestros lugares ya no éramos los mismos, porque nos quedó el alma embriagada con aroma de azares y el afecto se nos volvió redondo, maduro, como las naranjas. Pero ahora miro por la ventana y veo que afuera, afuera está el invierno con sus cuchillos de escarcha. A veces el invierno se pone tan solo que se parece a mi espejo. Pero yo, tengo un secreto. Yo puedo en cualquier momento florecerme, aprimaverarme. ¿Y saben cómo? Solamente lo logro cuando cuento cuentos. Pola era una mujer simple, hábil con sus manos, ceramista. Ella modelaba barros y niños. Además, era maestra rural, por eso, en los veranos para las vacaciones, ella ofrecía a los turistas sus cacharritos de barro, sus muñecos, sus vasijas. Pola Pola crió a un negrito, a uno de esos negritos que tienen tanta, pero tanta pobreza que vienen al mundo y no traen ni siquiera un pan bajo el brazo. Pola lo crió con tanto amor que lo consideró su propio hijo. Por eso, cuando Pola murió, los parientes con esas preocupaciones por las herencias le avisaron. Ya él era un hombre de bien y con oficio. Cuando llegó, los parientes le dijeron que pasara, que se fijara, que viera si había algo que le interesara y que, bueno, alguna cosa, una cosa que se lo llevara. Después de un largo rato y de un más largo silencio, ante la sorpresa de los parientes, él salió con la foto de ella pegada acá en el pecho y así en silencio lo vieron perderse por el camino.